¡MÚSICA! 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 Como veis, he comido en la cafetería de la universidad, voy para clases de escultura, que tengo el examen final. Música Música Bueno pues ya estoy aquí en el piso, he llegado bastante tarde porque he tenido que pararme a comprar materiales. Y ahora antes de ponerme con la tabla grande que tengo que entregar la de viernes, me voy a poner a hacer unas mezclas que tengo que llevar mañana a la clase de procedimiento. Y estos de aquí son los materiales que he comprado. Esto es un barniz que tengo que diluir en esencia de trementina, el problema es que hemos comprado una botella para tres. Lo hemos dividido y no me va a dar para hacerlo todo, o sea todo lo que he comprado, pero voy a probar a diluir un poco. Esto de aquí es cera para hacer en cáustica y por aquí tengo aceite de lino. Así que voy a probar a diluir esto, que tiene que estar pues prácticamente 24 horas. Música 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 Y ahora me voy a poner con esto a avanzarlo pues todo lo posible. Música 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 Esto parece que tiene súper mala pinta porque se me ha destrozado el pan, pero bueno es una tortilla francesa con un poco de mayonesa y está súper rico, pero bueno tiene mala pinta. Música 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 Música